La Valle de San Juan La Valle de San Juan La Valle de San Juan Muchachos locos, se viene la fiesta en la Valle de San Juan Sí, pero es el 17, falta un montón, es un rey marija, ¿de que hacer lo antes? Ahora mismo es una van premier Para, 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 para Yo me encargo Gordo, ¿qué te piensas que sos el lobo de Ghost Train? Y encima, todos comiendo helado ¿Qué me estás volviando acá? ¡Y mi helado está!